Las conspirativas y leyendas urbanas de Colombia. Parte 2 Se dice que Gloria Valencia de Castaño tuvo la primera casa de prepagos. Solo asistían los hombres más importantes y les daban una tarjeta golden. La casa quedaba cerca a la emisora del esposo, las chicas paseaban en lencería y ellos elegían, subastaban virginidades, etc. Para ser parte de esta casa las chicas tenían que tener entre 16 a 24, hablar inglés. Es la famosa casa de las muñecas. Pacheco era socio de ella en ese lugar. Yo vivo en el corregimiento de las Mercedes en el Catatumbo, al lado donde mi nona quedaba una especie de discoteca. En la época que los paramilitares llegaron acá, utilizaron ese lugar para matar gente y violar mujeres. En un momento llevaron a 15 personas más que todos comerciantes a matarlos. El padre convocó al pueblo a que hicieran una especie de plantón para que los liberara. Mi padrino que era el profesor de sociales, también nos contó que esa época envenida de Cucuta y el bus se encontró con el hijo de un conocido. A mitad de camino los bajaron a todos y como el chico no lo conocían lo asesinaron, mi padrino no pudo hacer nada por miedo a ser asesinado. Olvidé, en el 2012 mi prima entró a ese lugar y fueron asustadas por una mujer desnuda y con un seno cortado y un hombre alto desnudo con sombrero de copa. Fue tan fuerte que la amiga de mi prima se desmayó. Mi prima salió corriendo y fueron a buscar a la tipa y estaba desmayada y aruñada. Yo no sé si es que en la zona rural de Colombia han pasado resto de cosas para que llegue a pasar lo que les vengo a relatar. Cuenta mi papá que por allá cuando tenía unos 10 años su abuelo y su papá se ponían a darles rejo a las bolas de fuego. Estas bolas cuenta mi papá que eran del tamaño de un balón de fútbol y que por dentro se podría ver un pequeño esqueleto y que cuando uno les dice allá va la cosa esa, se dirige a donde está usted y cuando se les dice allá viene ellas se van. El caso es mi abuelo se ponía con un rejo de cuero a espantarlas porque traen malas energías. Esto siempre se hacía en Semana Santa pues era cuando más aparecían. Cabe aclarar que ellos vivían en un páramo. En el lago de Tota están todas las señales biológicas que indicarían que hay un animal en la cima de la cadena alimenticia dentro del lago. Han encontrado animales grandes a medio comer, la huella en la población de truchas, etc. Bueno este comentario no lo explicaron bien. Pero el trasfondo de esta historia es que existe una criatura mitológica en el lago de Tota, Boyacá. La referencia documental histórica más antigua conocida hasta ahora, sobre la presunta existencia de un ser extraño en el lago de Tota, se atribuye al sacerdote y escritor Lucas Fernández de Piedraíta. En condición de obispo de Santa Marta en el año 1676, presentó su informe general de las conquistas del nuevo reino de Granada a Carlos II, rey de España, en cuyo capítulo primero, párrafo 13, deja la siguiente constancia de un ser monstruoso en dicho lugar. Abro cita. Refiérese de ella a la de Tota, en alusión a la laguna, en realidad lago que a tiempos descubren a un pez negro con la cabeza manera de güey y mayor que una ballena, que Sada dice que en sus tiempos lo afirmaban personas de gran crédito y los indios decían que era el demonio. Y por el año de 1652, estando yo en aquel sitio, me refirió a haberlo visto con don Andrea de Vargas, señora de aquel país. La creación del departamento del Chocó fue impulsada por un grupo fascista, llamado los Leopardos al mando de Eliseo Arango. Comparto un par de anécdotas de hace unos años, no sé si cuenten pero igual no me quedaré con las ganas de compartirlo. Estaba en la calle con un parcero. Eran como las 11 pm y teníamos una botella de whisky barato, de la nada se nos apareció un indigente a pedirnos trago. Nos pusimos a parchear ahí y el man nos contó la historia de Fraín González Telles, uno de los bandoleros más famosos de la historia de Colombia. No conocíamos su historia y por los sucesos extraordinarios que nos contó el man, pensamos que era todo inventado, luego investigué y me di cuenta que sí existió dicho bandolero. Otra noche, un taxista me contó que durante algunas noches, las cárceles soltaban a determinados presos armados, para que asesinaran a quienes se encontraran en la calle a altas horas de la noche, como una especie de limpieza social, y que luego estos criminales volvían tranquilamente a sus celdas a dormir como si nada. Dudo de la veracidad de este último relato, pero sí me impactó bastante cuando lo escuché. Un cura y avianca en Pasto organizaron un sepelio falso con ataúdes llenos de tierra de las víctimas de un avión que estaba perdido, lo realizaron porque no querían seguir costeando los gastos de búsqueda, además que el accidente pudo darse porque el piloto estaba borracho y no querían autopsias. Al final el avión fue encontrado y por eso se cayó la mentira. Hicieron campos de concentración donde encerraban por decirlo así, a extranjeros en especial a los japoneses y alemanes lo curioso es que no les ponían a trabajar, era como un campo con villas donde vivía cada familia, allí podían hacer llamadas, etc. era más bien como unas vacaciones. La peña de Huayca es conocida como uno de los portales ovnis más importantes del mundo, pues siglos atrás ocurrió un suicidio masivo de indígenas que dejó en este lugar presencias paranormales y portales abiertos. La gente que ha subido de noche o ha estado allí dicen sentir que hay fuerzas que los tiran hacia abajo para que no sigan en el lugar. También se dice que posee un gran tesoro indígena que solo se puede buscar y ver el jueves santo. Vivo exactamente al frente de la peña y muchas veces se ven luces en la punta, es imposible que sea algún lugar o persona, cambiando de lugar. En la foto, al lado derecho del poste se ve una luz que vi el 3 de octubre del año pasado. La, 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 la. El asesinato de Liliana Lozano, ex novia de un narco, la manera en la que fue torturada es espeluznante. No solo abusaron de ella, le quitaron los dientes, dedos, en fin, como sacado de la diffuep. Creí que ya habían dejado descansar en paz este post. A propósito de una historia de un motel que contaron a Rivita. Alguien que conozco ha sido administradora de algunos moteles de Venecia desde hace más de 20 años, y ella alguna vez me contó que en los moteles de la zona han pasado varias vainas raras, casi siempre asesinatos, algunos en raras circunstancias, y hasta sacrificios, e incluso en el que ella administra. Un caso del que ella se acuerda es que como en el 2004, una pareja homo, un hombre como de 40 años y uno de 20 años, pidió a una habitación y trago y resto de vainas. Se escucharon resto de ruidos normales en los moteles y que en la madrugada, el mayor salió normal pero el menor se quedó en la habitación. Ella me decía que por el tabú y esas vainas, cuando van parejas homosexuales, uno de ellos siempre sale primero y al rático el otro, así que no se les hizo raro. Ella se fue a dormir y dejó a un reemplazo mientras. A eso del mediodía, ella se fue a organizar los cuartos y preparar todo para la noche y cuando entró al cuarto, vio al hombre menor desmembrado en el cuarto. A ella casi la meten presa pero gente muy influyente, no se sabe si por parte del asesino, la ayudó a salir limpia del caso. Ella después de contarme esa historia, me dijo que ese tipo de cosas raras, no eran hechos aislados sino muy recurrentes y que hasta entre los admins de los moteles de la zona ya tienen un protocolo para manejar ese tipo de casos, incluso hasta policías saben de eso y tratan de manejar todo discretamente, pues para no afectar la reputación de la zona. No sé si será verdad o puro cuento, pero ella parecía muy seria cuando me lo contó. Según me contó mi ex profesor en la época de la toma del Palacio de Justicia la Fuerza Militares aprovechó que el M-19 tomó el Palacio para destruir mucho proceso que pesaba en sus contras por eso esta fue sangrienta. Y si la Fuerza Militares son culpado en la actualidad por ese suceso, es por la muerte del magistrado Alfonso Reyes Echandía, pues era muy querido por sus discípulos y estos encargaron de que su muerte no quedara en el olvido. Fuente. Mi ex profesor que iba a trabajar de auxiliar en ese momento en el Palacio de Justicia, pero se salvó por llegar tarde al vuelo. Una de mis tías trabajaba en el DAS, obviamente años después de que pasó el atentado, y un día mi mamá quiso acompañarla al trabajo, ella cuenta que mi tía le decía que no se asustara cuando estuvieran allí. Cuando llegaron mi mamá cuenta que se sentía extraño el ambiente y, no recuerda en cuál piso estaban, en los pisos de arriba, que estaban unos baños, se escuchaba como abrían las llaves de los lavamanos, cerraban puertas, se escuchaban pasos y a veces veían personas caminando o sombras por ahí. La Universidad Libre tiene congelada la cabeza de Gaitán y de Rafael Uribe Uribe. ¡Ojo! Ya está comprobado que allí hacen reuniones de masones, es donde se reúne la Logía de Colombia, lo tiene en su propio escudo, la del gran arquitecto, igual que muchos salones que no dejan abrir sin explicar la razón. Algunos profesores tienen anillos de esto. Soy de allí. Y el corazón de Benjamín Herrera en la oficina del presidente. Estuve investigando por aparte y es verdad. En la Universidad Libre, se realizaron reuniones masónicas. Cuando los españoles llegaron a la sabana de Bogotá, se sintieron atraídos por el cerro de Montserraté, decidieron escalarlo y poner una cruz allí. Lo macabro era que en la punta del cerro, habían dos esqueletos atados a seda en una roca. El bar de vampiros en Chapinero. Uy, parce, ese me interesa. Por allá en el 2008, 2010, según recuerdo, salió la noticia de que se había cerrado un bar en el cual supuestamente había consumo y venta de sangre humana. Cerca a Onda, Tolima, hay una pirámide que tiene tallada la cabeza de un jaguar, por eso se llama la pirámide del jaguar, queda al pie de una montaña o cerro muy grande que se llama, el cerro de la teta, porque parece un seno. Pero siempre he creído que las montañas de esa zona tienen forma como de pirámide y por esos lares, en una quebrada que se llama el Perico, fue encontrada por un fraile llamado Alberto María en el año 1947. Esto lo habla el investigador colombiano Roberto Tobar, tiene un canal en Youtube con mismo nombre. Lo que encontró este fraile fue un hacha indígena en la cual tenía figuras talladas de un ser y una especie de planetas. Le dieron el nombre de Neshken el astronauta de piedra, y por ahí cerca está la pirámide del jaguar del que les hablo. También habla de la piedra del apocalipsis, donde tiene una serie de petroglifos con formas de círculo, espirales e incluso un sistema solar. En la vía Bogotá-Villavicencio hay un sector conocido como Quebrada Blanca. En los años 70 había una montaña con riesgo de derrumbe cuya ladera intentaron tumbar con dinamita, fuego de cañones e inyección de agua. En todo caso la gente impaciente por no poder cruzar en días se ubicó en un puente bajo la ladera, y a pesar que la montaña ya estaba cediendo no hicieron caso a los ingenieros que monitoreaban el movimiento. Al fin ocurrió la avalancha. Fue tan fuerte la masa de lodo y aire que los vehículos que no quedaron sepultados salieron volando, con los casos intermedios con personas que quedaron vivas pero atrapadas. Según testigos había un conductor que pedía un revólver para poder terminar su sufrimiento. La gente que pudo salir y la que sacaron después lo hacían desnudos porque el lodo les arrancaba la ropa. Se calculan aproximadamente 500 muertos, y en ese entonces no se pudieron recuperar los cuerpos, por ello Quebrada Blanca es considerada un campo santo. Actualmente existen dos túneles bastante rudimentarios en el sector, las paredes son de la piedra de la montaña y siempre lleve dentro, como si la montaña llorara a los muertos eternamente. Se dice mucho que Martin Bormann, uno de los hombres de confianza de Adolfo Hitler, vivió a orillas del río Putumayo, más exactamente en Puerto Leguizamo. Se instaló allí con una joven mujer y un niño. Hace unos 10 años, en un motel Paila por allá del centro, entró una pareja. La mujer era mucho más joven que su acompañante pero parecía que se querían bastante, pidieron una habitación sencilla y pagaron por adelantado. A la hora aproximadamente el administrador del chuzo escuchó gritos de angustia y dolor de ambos, decidió llamar a la policía e ir a checar a la habitación. Cuando llegó las luces estaban apagadas, pero pudo observar al hombre amarrado a la cama, casi abierto en dos, y a la mujer que lo acompañaba entre risas y llanto, el hombre solo pudo pensar en correr. Al ver con esta mujer volteó a perseguirlo mientras le decía que lo iba a picar. El hombre apagó todas las luces que pudo y se escondió bajo su escritorio, desde abajo podía ver como la mujer caminaba lento cubierta de sangre mientras reía. A los pocos minutos llegó la policía al lugar y se la llevaron, era la amante del man, una esquizofrénica. Me lo contó el padrastro de una amiga que administra moteles, él administró ese motel. Los túneles subterráneos de Bogotá, que tienen un carril de una sola vía y tamaño suficiente para meter una tanqueta del ESMAD. No son iluminados y están hechos para la ruta de evacuación de altos cargos del país si existe una catástrofe. Puntos de acceso. Escuela de Cadetes General Santander. Casa de Nariño. Quinta de Bolívar. Colegio León XIII. Escuela Militar José María Córdoba. Hospital Militar Central. Cantón Norte. Estación de la Sabana en Chía cerca al Puente del Común. Existen dos puntos de acceso adicionales, uno en la localidad de Engativá. He escuchado que en Mosquera pero no se sabe en qué parte, la otra sí es completamente desconocida, aparentemente en los cerros del oriente. Hace dos años iba de viaje por la costa atlántica, y en Cienaga, Magdalena, me encontré con esta logía amazónica. ¿Alguien que tenga más información al respecto? En Bogotá está la sede principal, hay muchas personas que hacen parte de ella, ingenieros políticos y empresarios. Algunos presidentes también. El papá de Pacho Santos por ejemplo, era abiertamente mazón. Incluso Simón Bolívar, y Santander lo eran. Leyendas urbanas dicen que ese ojo a altas horas de la noche como tipo 11 hasta las 4 de la madrugada, más o menos comienza a mirar a la gente disque a moverse. Las películas en la productora de Dago García, son para que Caracol Lave Plata esté el involucrado o no. Las orgías que organizaban los hijos de senadores y políticos en sus colegios, y donde resultaron infectados varios con vi. Es sabido que los guerrilleros de rezan específicamente para no recibir balas, para poder correr más rápido o para que no los noten. Teniendo cada una un talón de Aquiles como que en el rezo, donde se hacen más fuertes no pueden meterse en un río por más pequeño. Que sea porque terminarán ahogados o en el de no recibir balas, que la única zona sin proteger es el pulgar del pie y se dispara y muere. Además de esto para mantener el rezo, deben ofrecer un sacrificio independiendo del rezo es humano o animal. En el canibalismo entre los muiscas. Efectivamente, los guerreros y guerreras chichas y muiscas, guaches y guarichas, en Muisculum, se alimentaban de los enemigos caídos de otras tribus. Lo más visceral era que pasaban a ser premio de guerra, sus genitales y sus cerebros eran debatidos por los guerreros como afrodisíacos y drogas potentes. Aterrador no, pero curioso tal vez. Un profe de historia de Colombia, nos habló acerca de Jesucristo General de los Ejércitos. Que era el símbolo religioso nacional, que existía antes del conocido y venerado Sagrado Corazón de Jesús. Este Cristo estaba vestido con las prendas que usaban los conservadores en la guerra y se le notaba flagelado y cubierto con sangre. Al parecer este Cristo no solo representaba el sentimiento religioso del país de la época pasada, sino que también devengaba un sueldo. Fue la única cosa que no le creí a mi profesor, el resto de datos que daba se podían corroborar haciendo una búsqueda o leyendo determinados textos, pero hablo acerca del tema con una convicción que siempre me dejo la duda de si era cierto o no. El señor que se para a darle de comer a las palomas, preciso cuando empiezan a salir los rehenes de la toma del palacio, se dice que fue una distracción para que las cámaras de los noticieros no llevaran un conteo de los rehenes que iban saliendo. Música Hace algunos años viví en el Socorro Santander y esto no es mito, es verdad. Allá el pueblo tenía túneles que conectaban la zona alta con el pueblo y si la memoria no me falla el conde el Cuchicute que era un man con mucha plata fue quien mandó a hacer estos túneles para conectar su hacienda con el pueblo. De hecho hay muchos sitios en Santander y cerca al Socorro que fueron de él, la cosa es que a él lo veían en el pueblo y luego de unos minutos aparecía en otras partes del pueblo muy rápido, no era brujería, él utilizaba los túneles para moverse, hoy en día varias entradas a los túneles han sido cubiertas para que la gente no se meta ahí, estudié en un colegio donde había una entrada y pues la taparon para que los pelados no se metieran a coger XD. Adicionalmente el Socorro Santander está lleno de símbolos mazones, desde la Basílica Menor hasta edificios de la época, allí hubo, no sé si todavía haya mazones, yo creo que sí deben haber, de hecho se dice que la Pola, Galán y Manuela Santos eran mazones. Y efectivamente recorriendo el pueblo varias veces me encontré con símbolos mazones en casas más que todo en la iglesia del parque principal en los vidriares y en la arquitectura están ocultos estos símbolos. El pueblo es muy bonito y bastante turísticos, hay muchas cosas para hacer y visitar, si pueden ir algún día no pierdan la oportunidad. La típica historia de que tu colegio fue construido sobre un cementerio no es tan descabellada. El primer cementerio de Bogotá fue construido alrededor del siglo XVII o algo así, el caso es que Bogotá duró unos cuantos centenarios sin tener cementerio, por lo tanto muchas de las personas eran enterradas en los jardines de sus casas o se improvisaban fosas comunes en los potreros, así que es muy probable que debajo de tu colegio haya al menos una persona enterrada. Existen películas censuradas de los años cuarentas, estas hablaban de la realidad sobre la violencia y que el gobierno controlaba todo, una trataba de problemas en el quindio. Conocí a alguien que me dijo que encontró una de esas películas en VHS en los 90 y que llegaron a darlas en un cine del 20 de julio, pero que es difícil encontrarlas y hasta se les considera perdidas. La isla Tesoro o Isla Faro, dentro del Parque Nacional Natural de Islas del Rosario, pasó a ser la isla presidencial porque justo a dos kilómetros está el Galeón San José, ellos dicen otra dirección para que ningún curioso se sumerja. Quien encontró el tesoro fue un nativo que es muy respetado por bajar a muchos metros de profundidad en diferentes áreas cerca a Isla Grande. El hombre recibió una indemnización y nuevos papeles para aparecer como ciudadano español y que no se hablara del tesoro nunca más. La isla tiene protección militar, pero lo que más sorprende es que han criado a muchos peces y animales del mar que atacan feroz sin te acercas por nado. Algo serio este vez, jeje. En Cali por el barrio El Refugio, al frente de la estación y a unas dos cuadras del cine premier, hay un edificio fino que desde hace años alquilan por muy poquito dinero, ya es que un lugar bonito y fino, pero es porque hace décadas era un lugar donde los narcos torturaban y eliminaban personas y por eso los que pretenden alquilar nunca duran más de 4, 5 días por las cosas que suceden en los pisos de arriba. La primera película producida en Colombia se llama El drama del 15 de octubre, y está perdida. La primera película es una película muda que habla sobre el asesinato de Rafael Uribe, en su momento causó bastante controversia porque mostraban escenas bastante fuertes y luego de que destruyeran todas las copias quedó perdida. Solo se sabe de su existencia por periódicos de la época que la mencionan, de hecho, por tanta censura que tuvo, el mismo director hizo como si nunca existiera. Espero que la saquen, esta es la única historia de este estilo que me ha pasado, aquí va. En el 2018 yo trabajaba como profesor de entrenamiento auditivo e iniciación musical con niños de 5 hasta los 11 años en Villavicencio en el barrio Caudal. Una noche, debido a que trabajábamos con grupos hasta las 7 y media de la noche, uno de mis estudiantes me pidió que si podía estar con él hasta que su hermana viniera y lo recogiera. Entonces salimos a la esquina que había una panadería y allí la esperamos, entonces él me dio el número, yo me comuniqué con ella, y la chica me dijo que si lo podía llevar hasta una casa que queda al lado de un edificio en la cancha que había allí, pues la verdad era relativamente cerca así que accedí. Eran más o menos las 8 y 30 pm, y cuando llegamos le dije al chico que dónde era su casa y el niño empezó a sollozar, y casi que llorando me dice que yo era su profe y que le caía bien y que le gustaba como enseñaba que mejor me fuera de aquí rápido que en realidad la mamá de él se dedicaba a esto. Y pues la verdad no entendía muy bien pero la hermana me volvió a llamar y me preguntó que en dónde estaba y yo le dije que iba a dejar a su hermano en la portería del edificio al lado de la cancha para que lo fueran a buscar, y entonces me colgó y al momento me volvió a llamar casi que agitada, rogándome a que me quedara con el que ella ya iba y antes me daba para los taxis. La cuestión es que lo dejé en la portería con los 3 guardias de seguridad y me fui. Al otro día le pregunté a mi jefe que si había visto a Andrés, que es como se llama el niño, y me dijo que él estaba en el hospital, que al parecer los papás le habían pegado tan duro que el muchacho estaba internado. Luego de eso fui y pregunté por los alrededores con la policía sobre esa familia y decían que no la conocían que nadie con esas descripciones vivían por ese barrio. Le conté a mi mamá y mi novia y pues fueron las que me invitaron a llamar e ir con las autoridades y luego no supe qué pasó con el niño hasta ese momento. Lo más turbio y triste es que Andresito, que era como en la escuela de cariño le decíamos, murió debido a los golpes y resultó que la casa a la cual la muchacha se refería era en realidad un terreno estilo lote, donde había una construcción en obra negra. Pero como así lo de la mamá, ¿la hermana fue quien lo golpeó? ¡Qué turbio! O sea pues yo le dije a la policía lo mismo que aquí, y el señor agente llegó a la conclusión que era de pronto una de esas organizaciones que se encargaban de robar riñones, o eso debido a que ya habían una extraña curvatura en personas que reportaban a eso. En cuanto a los familiares, no supe la verdad si los capturaron o se fugaron, y no parcero no supimos quién lo golpeó y en sí, la fiscalía terminó silenciando el proceso, porque cuando iba con mi jefe a saber qué pasó, decían que no nos podían decir. Bueno llegamos al final del video, la verdad esto es lo que pude recuperar del post original, recomendaría que si desean seguir realizando este tipo de historias, alguien publique un nuevo post, para que la gente comente nuevas cosas, esto debido a que el primero está increíblemente saturado. Siendo eso todo por decir, espero que les haya gustado y nos vemos hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga. Adiós.